Se limpia con ese registro simple, porque sencillamente hay un diputado que los apadrina ahora, porque como ya pide el apadrinamiento y todo lo demás, porque todo lo demás sale en la cuerda de delincuentes, que son estos señores, que los tengo aquí con nombre y apellido, y se deben enviar, y como no quisimos pagar una extorsión de un millón de dólares que nos pidieron, porque hay que decirlo, y te voy a decir, está grabado, eso está grabado, hay una extorsión que nos hicieron de un millón de dólares, y como no lo quisimos dar, se volvió a meter. Pero ahora se meten con un supuesto de unos muertos, para poder exactamente jugar al legado. Ahora no da la tierra como entre los presos, para que se dan. Y el señor Gaulio mandó a pedir tierras, que quiere tierras. Entonces, es que se vuelve una anarquía, una anarquía de otro nivel. Hay gente que se disfraza de rorro y todo político, ¿verdad?, para hacer pechoría. Porque si de verdad son productores, y quieren producir, que demuestren que han producido, que demuestren. Aquí a los amigos les digo que enfoque, estas son las caras de los verdaderos productores de Venezuela. Estas son las caras de los productores, para que la gente los vea y los identifique, quiénes son los que producen en Venezuela. No es esta gente, este es tal Oriambi del Valle Guerra, Luis Mata Palmaramire, María Alejandra Tomar Várquez, Juan Adolfo Silva, Edizo Enrique, Lebra Margarita Solano García, Jorge Fidel, Arnoldo Gregorio Quiñones, Yudil, Daire Rangel, José Meletti Plaza, Nelson Lepecuer. ¿No tenemos a este señor, a este verso de la escuela de abajo, pidiéndonos una extorsión? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están muchas denuncias? Tenemos una carpeta que ya no caben los papeles de denuncias que hemos hecho, de robo que nos han hecho. Estos señores incumplen, vandalismo, culto, robo, talas, quemas, Indigación al odio, amigato.